Hola mis panitas panitosos de youtube, primero quiero desearles a todos un feliz día del padre, pero solamente a los padres que son buenos, y que se preocupan por sus hijos, no a los padres que no hacen nada para darle a sus hijos, como hacerlos estudiar y esas cosas, pero bueno, el día de hoy acaba de llegar un pack nuevo a la tienda, que es el pack clásico de diamante, sin descuento, y con un costo de 400 almas, me estaré limitando en decirles que contiene este pack, porque lo que sale en la imagen es lo que te puede salir y nada más xd, pero solamente con un 3% cada uno de que te pueda salir xd. Estaremos comprando 3 de estos packs, y también estaremos comprando 6 packs de mk11 para ver que nos sale, y por último estaremos abriendo mis recompensas por haber acabado la temporada de guerra de facciones, en fin, me gustaría que dejaran su me gusta que eso me ayudaría bastante, pero bueno, comencemos con este pack opening por el día del padre juas juas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!